Hola, hola, soy Pameloni y hoy estaremos haciendo kimchi con algunos de los personajes míos de A Tiny Mountain Story Pero primero vamos a hablar de qué es kimchi, de dónde viene, un poquito de la historia y qué es fermentación qué es lo que ocurre y le da el sabor y olor característico de el kimchi El kimchi lleva siendo utilizado en Corea aproximadamente muchos años atrás, antes de que Cristo existiese y no llegó a ser picante hasta que llegaron los chiles picantes a Corea a principios del siglo XVII Kimchi prácticamente lo que significa es vegetal sumergido o vegetal fermentado Se pueden hacer distintos tipos de kimchi, puede ser kimchi de melón, kimchi de radish, kimchi de remolacha pero el más reciente que ha sido popularizado es el kimchi de repollo napa Hacer kimchi ha sido una tradición coreana, normalmente siempre se espera que llegue la temporada de invierno para poder todo el mundo sentarse, la familia, los vecinos a hacer kimchi El kimchi luego era transferido a una vasija de barro llamada ongi esta se enterraba y se dejaba hasta ahí hasta verano Así tenían comida para después, puede ser hasta después de 6 meses, un año o año y medio sin que este kimchi se dañase Hoy día no se hace eso de enterrar vasijas de barro en el patio pero existen lo que son los refrigeradores de kimchi y los envases específicos para ello para mantenerlo frío y para la fermentación Y también puedes comprar kimchi en el supermercado y guardar Aunque el kimchi lo puedas comprar en el supermercado no se compara en nada en hacerlo en la casa Es una aventura, es divertido Puedes ver paso a paso todo lo que ocurre durante esos dos días en que lo dejas fermentando Y al final tienes un producto súper delicioso y que no se ha dañado y te puede durar bastante tiempo Ahora que sabemos un poquito acerca de qué es kimchi Cuán importante es para la cultura coreana y para el resto del mundo Vamos a aprender a hacer TONGPECHU KIMCHI O mejor conocido como fermento de repollo napa Vamos a dejar reposando por aproximadamente 2 horas Ahora vamos a dejar reposando por 2 horas más Vamos a comenzar a preparar la salsa Se ve así ¡Suscríbete al canal! Y este es el último pedazo Mientras ocurre el fermento vamos a hablar un poquito de ciencia Hay varios organismos encargados en la fermentación del kimchi Esto siendo los lacti-recipacteria o bacterias de ácido láctico Como son los lactobacilos plantar Estos son gran positivos y aerotolerantes Lo cual en presencia de oxígeno pueden utilizar y generar peroxido de hidrógeno Y en situaciones anaeróbicas generar ácido láctico y CO2 Estos microorganismos llevan a cabo fermentación láctica En fermentación láctica comenzamos con una molécula de glucosa Luego esa molécula de glucosa pasa por glucólisis Terminando siendo 2 moléculas de piruvato Con la ayuda de la enzima lactato de hidrogenasa 2 moléculas de NAD se reducen a ser 2 moléculas de NADH Y las 2 moléculas de piruvato terminan siendo 2 moléculas de lactato o ácido láctico Como resultado de la fermentación también se libera CO2 Este se observa en el kimchi en forma de burbujas Es medio dulce El picante está nivelado No cancelado Está el punto Y como no lo dejamos fermentar por tanto tiempo No es tan avinagrado como tal Fue divertido el proceso ¿no? Lo haces, me dices a que sabe Hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta A mi me gusta Tú solamente pruébalo y me dices Gracias por acompañarme en esta aventura Y nos vemos Bye bye